¿Qué? ¡Pero se puede! ¡Mirá, mirá! ¿A quién quieren? ¡Silencio! ¿A quién quieren más? ¡A Susana o a Tinelli! ¿Cómo estás viendo a Marcelo que este año parece ser que los números no le están yendo tan bien como otros años? No, no, hace dos meses que no estoy, pero cuando puedo lo veo. Y este... bueno, no sé, por ahí, la gente también siempre lo mismo. ¿Siempre lo mismo? Por estos días hubo un escándalo terrible con Moria Kazan. ¡Con Moria! ¡No me metas en esas cosas! ¿Alguna vez te pasó de estar involucrada en un caso así policial de esta manera con la faltante de una joya? No, 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 no. Y además Moria, ¿qué va a tener que ver? ¿Moria? ¿Para qué va a querer un collar? ¡Pero por favor! ¿Vas a decir que es el entorno? No sé quién es, pero ella no. Viste que Ricardo Ferre está haciendo un programa y hace el mismo juego que hacías vos en su época. El de los teléfonos, ¿cuántos chocolates hay? ¿Cuántos paraguitas hay? ¡Se copió! ¡No, no le sacaste! ¿Va a decir que se está copiando de su también? Sí, ideas de su. Y Gazaya, ¿vuelve con vos Gazaya si volvés a la tele? Sí, sí voy a volver yo. No me pregunten con anticipación, sacá el tarot. ¿Qué es eso? El tema es, ¿vos querés volver? ¿O cuál es la situación? Que encontré esto, mirá que lo había perdido. ¿Se acuerda, Marcelo? Como Ford. Usa, usa. Te estás copiando de Ford, su. ¿Qué usa? ¿Cómo? Abanico. Ay, qué amor. Bueno, hasta luego, chicos. Doctor, Susana, vos sos más popular que Tinelli. ¿Quién es mejor conductor? Tinelli, tengo hambre y una mujer. Tenemos cosas distintas. ¿Sí? Sí. Encantó de otra cosa. Muy buena, ¿no? 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 Que lo usa, también hay que... ¿Qué puto, no? No, no, aparte... Pero paró ahí. Y con el tema de somos distintos, tenemos cosas distintas, y el final de Abanico, ¿no? Sí, sí. Pero Susana había implicitado la entrevista que este año hace, los cuatro especiales, y el año que viene hace semanal. Lo anticipó la entrevista, o sea, que no puede decir, no sé qué es lo que voy a hacer. Pero no lo sabe. Estamos en la hora de opinión todavía. ¿Por ahí te cambia? Te viste que te cambia. Lo hizo con tanta seguridad la entrevista que... Ahora, eh... Bien Dani se dio vuelta en el aire porque arrancó la pregunta diciéndole, ¿vos alguna vez tuviste un problema judicial? Y ahí se le vino el tercer de vista, la cabeza así, y dijo, ¡con una joya! Porque la verdad, ¿se acuerdan del auto? Sí. Yo me acuerdo, Jorge. Yo sí me acuerdo, y le toca, lo llama Carlito, que el presidente. Sí. Y vos querés decir, un presidente te va a decir, devolverlo, hacete cargo, ¿o no? Y se respondería. ¿Qué le dijo el presidente de la nación? Tiralo al río. Así le dijo, tiralo al río, le dijo. ¿Y yo sabés qué le dijo? ¿Eh? ¿Yo tengo que ir adentro? No, 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 pero de verdad, un presidente, en vez de decirle, no, anda a la justicia, poné la cara, todo eso, no, andá y tiralo al río. Mamita querida, qué país, qué país. Marcelita, ¿eh? Baño, que ahora fue recién, Anita, estás mal. Baño. Bueno, porque estuvimos con Mónica Sarro, que habla sobre los tweets que publicó su expareja. Esto nos dice. Salí a hablar y finalmente respondió a tus dichos en grito luengo. Dijo que todo es una mentira, que no tiene nada que aclarar, que no vale la pena. Creo que salió a hacer un descarga por un medio que era ley de todo el mundo y nada más. Como siempre digo, no me interesa lo que él ponga ni lo que ponga nadie de su entorno. Solo te voy a decir que el golpeador psicópata te niega en la cara que te está golpeando. Él va a entender en los tweets que publicó que en su entorno le creen y que con eso él se queda tranquilo. ¿Es tan así? Su entorno viene, me llaman por teléfono y me abrazan cada vez que me ven y me preguntan, ¿estás bien? ¿De verdad estás bien? Y yo me quedo con eso. Que la gente piense lo que quiera. La gente que está en la mía, te vuelvo a repetir, sabe, desde que yo lo conocí a él, cada cosa que esa persona me hizo a mí. No por mi boca, sino por mensajes de texto que yo, gracias a Dios, mostré a todo el mundo. Y por cosas que vieron en mi físico y en mi cuerpo que hoy obviamente no las tengo. Lo que me queda es todo en la cabeza. Aconteemos por las dudas que la ex pareja de Mónica había publicado unos tweets donde desmentía todo, decía que él estaba tranquilo, que el entorno... Igual siempre es el entorno, obviamente que te va a decir que sos el mejor. Por eso es tu entorno y son los cuatro tipos que andan para todos lados con vos. Estos eran los tweets que este señor escribía, hablando de que era mentira, que las mentiras no se aclaran ni se contradicen. Yo ahí no estoy de acuerdo, ¿no? Si no las contradecís, si no contradecís algo... La otra persona es que aparte hay muchos testigos de parte de Mónica.